Para el día de hoy, así como hace 15 días empezamos una parte de desplazamientos y de control de bola, el día de hoy vamos a hacerlo un poquito más difícil. Vamos a hacer el mismo, algunos controles, un poco más avanzados y los desplazamientos. Pero los desplazamientos vamos a hacer más juego de piernas para que ustedes empiecen a identificar la diferencia entre desplazarse en tenis de mesa y desplazarse o mover la masa corporal de un lado al otro, por decirlo así. En tenis de mesa o en cualquier deporte. ¿Listo? Las condiciones para el día de hoy es que todos tengamos una superficie, puede ser la raqueta, un ping-pong, un limón, un sartén, el celular, la parte de atrás del cepillo que también funciona. Bueno, cosas así, puede ser hasta un cuaderno. Bueno, un cuaderno plano, si lo cogen acá y pueden tener la bolita ahí, ahorita les muestro, les doy un ejemplo de eso, por ejemplo. ¿Qué más debemos necesitar? Pues un espacio en donde yo los pueda visualizar y los pueda ver, pues, un poco grandecitos en todo el espacio, pues, que se vea todo el cuerpo. ¿Qué más les cuento para el día de hoy? No, pues eso es, vamos a ver cómo nos va aumentándole un poquito la dificultad del ejercicio con relación al que hicimos hace 8 días. ¿Vale? Entonces, a partir de este movimiento, bienvenidísimo a Ciro, Daniel, a Esteban Carreño, a Kevin, a Juan Diego, a María José, a Alejandro, a Paula y a Sebastián. Bien, quiero invitarlos a que activen sus cámaras para poderlos ver y poderlos corregir en el proceso de la clase del día de hoy. Los veo. Voy a colocar acá para cambiar y verlos a todos. ¡Listo! Muy bien, María José, Daniel, Sebastián, Ciro. Muy bien, Paula. Da un segundo, profes, que voy a bajar. ¡Listo, dale! Kevin Hassan Cortés. Josie Esteban Carreño. Y Alejandro Espina. Los veo, los veo. ¿Listos? Hola, profe. ¿Quién me saluda? Esteban Carreño. Oye, es que la cámara no funciona. Ah, Josie Esteban Carreño. Bueno, te vas viendo de los ejercicios y me vas mirando y me vas preguntando cualquier cosa, ¿vale? Listo, dale. ¿Tienes raqueta, ping-pong, o sartén, o limones, o manzanas, o naranjas? Pues, la verdad, pues, tengo por ahí una pelota de tenis y una raqueta. Perfecto, ve por allá. Ok. Perfecto, te sirve un montón. Dale. Listo. ¿Listos? Bien, Paula. Alejandro. Alejandro. Te veo, te veo. ¿Qué más, profe? ¿Cómo está? ¿Bien o no? Bien. Está muy bien, está muy bien. Ya me estaba asustando. Active, pues, esa cámara que lo quiero ver, Alejandro. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno. ¿Listos? Bueno, vamos a empezar a calentar. Entonces, los movimientos básicos. Échenle gafa. Van a mirar mis pies. En este momento, ahí alcanzan a ver mis pies perfectamente, ¿cierto? Sí. Vamos a empezar a movernos de la forma más básica hasta la forma más avanzada. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar. Piernas abiertas a lo ancho de los hombros y vamos a subir y bajarlo. En forma de marcha. Sencillito. Vamos a subir la música. En forma de marcha. Esta es la más, la forma más básica de desplazarse. ¿Listo? Luego vamos con movimientos simultáneos. Piernas a lo ancho de los hombros y saltamos en las punticas de los pies. Saltamos en las punticas de los pies. Eso es. Bienvenido, Carlos. Punticas de los pies. Sencillito. No hay nada de flexión de piernas todavía. Estamos completamente erguidos. Y estamos experimentando saltar en la puntica de los pies. Bien, Paula. Vamos. ¿Listos? También Matista, lo veo. Y volvemos a la marcha. Una y una, pero ahora voy a subir las piernas un poquito más altas. Este es el calentamiento a través de los desplazamientos básicos. Y vamos a ir a llevarnos hasta los avanzados en trenes de mesa. ¿Listos? Otro movimiento simultáneo. Cerramos piernas. Abrimos y cerramos. Otro movimiento sencillo y básico. Respiren por la nariz. Póntenle aire por la boca. Y volvemos a la marcha. Carlos, si puedes activar tu cámara para poderte ver y corregirte. Sería excelente, ¿vale? Vale, profe, relájame un momento. Listo, dale, tranquilo. Ahora vamos con otro movimiento simultáneo. Adelante y atrás. ¿Listos? Arrancamos. Adelante y atrás. Eso es. Muy bien. Respiren por la nariz. Póntenle aire por la boca. Eso es, muy bien. Si se están dando cuenta y están sintiendo, siempre los desplazamientos los estamos haciendo sobre la puntica de los pies. Entonces, ese es el desplazamiento del tenis de mesa sobre la puntica de los pies. Y volvemos a la marcha. Cuando yo hago los desplazamientos sobre la punta de los pies, el principal músculo que trabaja es el gastronemio o gemelo. Ahora vamos para los simultáneos. Abrimos un poquito más las piernas. Un poco más ancho de los hombros. Puntica, puntica. Estamos en marcha todavía. ¿Listos? Ahora vamos a empezar a saltar en las punticas. Eso es. Ya tenemos las piernas más abiertas. El centro de gravedad se desplazó hacia otra parte. Que ya van a empezar a sentirlo. Y son sus glúteos. Salta, Batista. Salta. En las punticas. Eso es. Ahora, este movimiento simultáneo lo vamos a volver alternado. Adelante y atrás. Obsérvenlo. Eso. Muy bien, Paula. Adelante y atrás. Muy bien, Juan Diego. Bien, Ciro. Bien. Muy bien, Sebastián. Bien, Batista. Espero que te estés llenando bien, Josie. ¿Ya sintieron en dónde se calentó? Se calentaron los gemelos. Y se calentaron los glúteos. Si no lo sienten, nos vamos a quedar un ratito más ahí. Mentiras, mentiras. Marcha. Marcha al centro. Hola, Kevin. ¿Cómo estás? Bienvenido. Dale, ¿qué estábamos? Hola, sí, estaba con problemas de internet. Ah, bueno. Ya estamos calentando. Ok. ¿Listos? Seguimos en marcha. Tomamos airecito. Camilo Andrés Valderrama. Bienvenidísimo. Qué gusto vernos por acá. Hola, profe. ¿Cómo está? Bien, bien. Gracias. Bienvenidos, bienvenidos. Dime. Listo y entro. ¿Estás qué, Camilo? Voy a alistar y entro. No te escucho, no te entiendo bien. Que me voy a alistar y ahí sí ya entro a la reunión. De una, Camilo. Hágale pues. Listo, vamos a volver a repetir este. Abrimos las piernas. Puntica. Puntica. Muy bien. Baja su centro de gravedad. Saltamos en las punticas. Y vamos a hacer otro simultáneo. Al centro y abro. Un, dos, centro. Un, dos, centro. Un, dos, centro. Un, dos, centro. Martica, bienvenida. Un, dos, centro. Un, dos, centro. Un, dos, centro. Muy bien. Manténganlo ahí. Y me van a decir qué diferencia sienten. Muy bien. ¿Eso es? Y volvemos a la marcha. Marcha en el centro. Ahora miren este. Abrimos a lo mucho más ancho de las piernas. Marcha. Puntas, puntas. Puntas, puntas. Y punticas. Saltamos en las punticas de los pies. Vamos a hacer dos pequeñitos. Uno arriba. Mirenlo. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Muy bien. Vamos. Pero no cierren las piernas. Manténgalas abiertas. y descansamos, marchamos marchan, marchan, marchan si tienen agüita cerca, tomen agüita siguen marchando vamos a ir a uno más avanzado ¿listos? abrimos piernas punta a punta vamos en desplazamiento alternado voy a hacer dos desplazamientos en el centro y me desplazo a la derecha dos desplazamientos, perdón, no dos salticos un, dos un, dos un, dos pego un saltico al lado y vuelvo ¿listos? mírenlo de nuevo un, dos un, dos un, dos ¿listos? los quiero ver piernas bien abiertas ¿listos? empezamos empezamos arrancan un, dos un, dos eso es manténgalo desplazen toda su masa todo su cuerpo hacia un lado y vuelve eso es, eso es muy bien, muy bien, muy bien muy bien Kevin abrimos las piernas Kevin eso es vamos, vamos vamos y descansamos marchamos vamos 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 para el último para que entiendan finalmente cómo es el movimiento tenis de mesa todos conocen el skipping ¿cierto? vamos a hacer skipping alterno skipping simultáneo sigan marchando sigan marchando vamos para el skipping alterno abrimos piernas miramos a la cámara baja baja su centro de gravedad su glúteo echan el cuerpo hacia adelante y empezamos uno y uno uno y uno rápido que suene el piso pero las punticas de los pies uno y uno fuerte 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 descansamos este es uno y uno ¿no? así pero rápido ¿listos? toman airecito ya deben estar calienticos vamos para el alterno oh perdón simultáneo el simultáneo estos dos pies al mismo tiempo lo más rápido posible ¿listos? mírenlo acá echan el cuerpo hacia adelante glúteo hacia atrás y lo más rápido que puedan ¿listos? cinco cuatro tres dos uno arrancan los dos al mismo tiempo eso es aguanten más rápido Carlos bajamos tu centro de gravedad fuerte 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 apuantan descansan siguen marchando con el airecito no veo al señor Ospina pero ¿por qué no se dejará ver el señor Ospina? no profe es que la luz está como si hubiera la terraza entonces nada de nada yo creo ah ok si suenan los pajaritos y todo listos vamos de nuevo skipping alterno cinco cuatro tres dos uno arrancan echen el cuerpo hacia adelante glutos hacia atrás manos adelante aquí puede ser aguanten 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 descansan último simultáneo respire tomen aire sigan moviéndose no se queden quietos sigan moviéndose listo abrimos piernas pecho hacia adelante glúteos hacia atrás y empezamos aguantan fuerte 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 descansan listo últimos últimos más básicos en una pierna o en un solo pie apoyamos un solo pie el otro arriba por ejemplo Paula escoge uno de los cuadritos de tu piso Kevin si tienes un cuadrito ahí en tu piso escógelo para saltar sobre él lo mismo Carlos Juan Diego va a intentar imaginarse uno María José no sé si tengas ahí también te lo imaginas y Sirvo Antonio ah bueno a Sebastián si le queda súper fácil miren mi cuadro este es mi cuadro voy a estar adentro afuera adentro afuera pero de derecha izquierda listos todos adentro vamos a la derecha derecha centro izquierda derecha centro izquierda listos a ver y arrancamos los más rápidos que puedan eso es cambiamos de pierna de una descansan descansan pies al centro ojo a este cuando salgo cuando salgo a la izquierda levanto el del centro entro salgo y levanto el de la derecha listos pero yo corro esto para acá eso ahí se ve mejor sí listos va a la izquierda levanto la derecha vuelvo a la derecha levanto la izquierda y arranca para eso León debe ser bueno que es como un pasito de carranga ¿no? algo así imagínensela ahora aumenten la velocidad es pura coordinación listos voy a mirarlos dale yo así los veo bien Juan Diego María ¿no se puedes bajar un poquito tu cámara para ver tus pies a ver Ciro Sebastián súper bien muy bien Paula yo sí te veo Daniel te veo a ver según el movimiento y la sombra de Carlos también lo está haciendo bien sí señor ya le vi los pies muy bien Kevin muy bien Marta muy bien muy bien listo ahora vamos adelante y atrás míralo estoy en el centro derecha adelante levanto el izquierdo vuelvo saco el izquierdo levanto el derecho vuelvo acá perdón acá vamos ah no este sí saltar este es de una aquí con pasos nomás cuando voy hacia adelante derecha adelante izquierda se levanta piso izquierdo piso derecho saco izquierdo levanto derecho piso derecho piso izquierdo piso adelante con el derecho levanto el izquierdo listo intentenlo el que queda en el centro es el que se levanta eso es ahora rápido mírenlo hay esa combinación de nuevo miren dos dos pies dentro del cuadro derecha adelante izquierda se levanta izquierdo pisa derecho pisa izquierdo sale derecho arriba derecho pisa izquierdo pisa derecho sale izquierdo se levanta sí señora no está sacando el mismo pie María José le falta dar un paso más vamos inténtenlo inténtenlo sí señor Sebastián está perfecto a ver Paula te falta sacar el izquierdo sí eso que acabaste de hacer sí señora muy bien yo sí se te quedo pegado del video a ver Carlos atrás pisa y saca el izquierdo saca el izquierdo saca del cuadro este está bien derecho adelante subes izquierdo pisas izquierdo pisas derecho y sacas el izquierdo atrás para levantar el derecho eso sí señor pero ahí estás levantando siempre el mismo derecho tienes que levantar el izquierdo y levantar el derecho a ver quién más ay Juan Diego qué coordinación María José muy bien así lo hagas despacio no pasa nada a ver Josie ahí va ahí va bueno ya quedo yo con un precedente de cómo es la coordinación de cada uno de ustedes ¿listo? vamos a coger raqueta bola ping pong de ping pong de tenis de mesa bola de tenis de mesa o bola de tenis de campo o manzanas o limones o lo que quieran muy bien María no pero está loca también funciona con el celular el cuaderno con lo que quieran con el cuaderno como quieran díselo acá ¿listos? con la con lo que quieran utilizar yo lo voy a hacer con el cuaderno para unir a ustedes y estar en igualdad de condiciones ¿listos? entonces colocamos la pelota encima y el primer ejercicio para adaptarnos al cuaderno es empezar a caminar por todo el espacio que tienen caminen por todo el espacio y sosténganla ahí no la deben caer cambie yo por estar mirándolo ¿sí ven? caminen por todo el espacio no la deben caer ¿listo? caminen más rápido empiecen a caminar más rápido ay no la profesora no pudo con el cuaderno caminen más rápido no el cuaderno está muy pesado caminan 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 más rápido empiezan a trotar el cuaderno debe estar a la altura del ombligo para que puedan tener mejor visión periférica empiecen a trotar empiecen a trotar eso es muy bien muy bien muy bien sigue sigue listo ahora si todos teníamos el cuaderno de esta forma vamos a cambiarlo a la parte de atrás sin cambiar el agarre es como ir con la raqueta si yo lo tenía con el dedito gordo por encima voy a girar la muñeca para que quede el dedo índice por encima entonces adáptenlo en el cuaderno si aquí yo tenía el dedito gordo por encima voy a girarlo traten de sentirse cómodos para agarrarlo listos y arrancamos caminamos lo voy por una pelotica porque no tengo agarre pues tranquilo listo caminen despacio traten de no subirlo tanto por el agarre del libro aproximadamente puede estar a la altura del pecho listo empezamos a caminar más rápido caminamos más rápido no la dejen caer listo muy bien muy bien muy bien muy bien empezamos a correr empezamos a correr corran 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 y controlen muy bien muy bien y descansamos nos vamos a ubicar todos en frente de la de la cámara listos vamos a tener la bolita encima del cuaderno encima de la raqueta de lo que tengan y van a mirar la pantalla donde yo estoy listo mario jose ponle cuidado como tú tienes raqueta este dedito índice vas a colocarlo aquí en el borde solamente el dedo índice eso y los otros tres dedos amarra bien eso perfecto listos van a tenerlo aquí y van a mirar la cámara listo yo les voy a hacer una seña ah primero que todo activen sus micrófonos por favor todos 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 vamos a estar en equilibrio acá y yo voy a nombrar a alguien para que mire la cámara y me diga que que es lo que tengo en la mano o que número tengo cualquier cosa visual que me esté haciendo acá listo preparados listo los veo controlen controlen maria jose tío arterial muy bien jose muy bien sebastián un marcador resaltador muy bien marta llaves muy bien una bicicleta muy bien kevin mato muy bien kevin v WOODRUFF tijeras muy bien ¿dónde está carlos? Carlos Valencia se me perdió Juan Diego El control del televisor No, es el del equipo Casi le pego Daniel Batista ¡Eh! ¡Se me cayó! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ponga la bolita ahí! No se te ha escuchado nada, Batista ¡Espero! No, tu audio está todo bloqueado ¿Quién me falta? ¡Ah, Kevin! ¡Ah, no, Kevin! Ya me averigué el gato Ya, profe, fue el gato ¡Ah, bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Altiva el gato! ¡Listo! ¡Descansa! ¡Descansa en la manita! ¡Vamos ahora con los colores! ¿Listo, Carlos? ¡Listo, Carlos! Tranquilo Tranquilo Ya le voy a poner Preparado, preparado Es que yo no debo el resto ¡Ay, Alejandro me faltó! ¡Ah, pero es que Alejandro está aquí! ¡Ya, ya, ya lo vi! ¡Listos! ¡Otra vez! Vamos a empezar Pero ahora con colores Me van a decir el color ¿Listos? Porque otra vez se me... ¡Ay! ¡Ay, esperen! ¡Esperen que se me enloquece mi... ¡Ah, ya, ya! ¡Ahora sí! ¡Listos! ¡Preparado! ¡Ay, esperen que se me... ¡Ay! ¿Cómo hago para qué? Para desfichar a alguien Que me quedó muy... ¡Echa de mí! ¿Y usted cuando ya? En mi... En mi pantalla Sobre la imagen hay como... Un chichecito ahí, dale Y yo se te quita como el... ¡Ya! Sí, ya... No daba con eso ¡Listos! Ahora sí, cambiar de diseño O salvo Listo, ahora sí, perfecto Vamos con los colores ¿Listos? Sí, no... Concentrados Las cosas... Colores No se olviden No la cosa Sino los colores ¡Ah, ya, ya, ya! Ya, ya, ya ¡Trin, trin! Listo Ya rosado tengo Listo Rojo Rojo Listo Listo Arrancamos Vamos con... El señor Ospina Que no lo evalcólicica Me cansé de las rodillas Se me estira Listo ¿Listo? ¡Adivante Ospina! Azul Muy bien Pero era de ingresa Juan Diego Amarillo Muy bien Kevin ¿Cómo? Espera, espera, espera Carlos Estamos en el... ¿Ya te tengo que ir? Sí, tengo clase ahorita Ya, en cinco minutos Tranquilo Tranquilo Listo Eh, eso Carlos Listo Ahí va ¡Carlos! Dígame el color ¿Qué ves ahí? Dígame el color Y que se me cayó la bolita Negro Muy bien Sebastián Rosado Muy bien María José ¿Qué se me hizo? ¿Dónde está María José? María José ¿Qué se me salió? Ay Eh Josie Ah no Josie Rojo Rojo ¿Rojo? ¿Esto es rojo? Pues yo veo eso rojo Ah, naranja Es naranja Listo María José María José No, pero no te veo Ay, como que no me veo Ahí, mira ¿Qué color es este? ¿Qué? Yo veo que no se ve la cámara Cuadra Cuadra, cuadra Sí, Antonio Rojo Rojo Como mi marqueta Sí ¿Quién me gusta por el balón? Arriba Negro Listo Muy bien Listo Corremos de nuevo Ahora vamos a hacer otro Ojo con este Estos son los ejercicios Que les decía yo Que vamos a aumentar Necesitamos una silla Alta O una mesa Les voy a mostrar en mi mesa Y ustedes mientras tanto Van a buscar Un espacio así como para que les pueda servir Primero les voy a mostrar el ejercicio ¿Listo? Ustedes lo van a adaptar a las cosas que tengan en su casa Mírenlo acá Voy a hacer primero aquí para poderme ver A ver si lo hago bien Sí, señores Ahí Vamos a hacer coordinación de manos Respírenlo Ahí Con la mano derecha Lo más rápido posible Si ustedes no tienen un espacio como este Que es una malla Entonces van a hacer lo siguiente Van a tener dos cuadernos Dos cuadernos en la mesa Y van a hacer Lo más rápido posible ¿Listo? Coordinación de colo manual O piso manual ¿Listos? Los veo Yo voy a colocarlo así como para que se vea La diferencia A ver Los veo, los veo Ya cuadro aquí para poderlos ver Solamente lo que importa Es que ustedes me muestren Cómo se mueven sus manos No pasa nada Si no se les ve La carita o algo así ¿Listo? Eso María José Bien Bien Kevin Muy bien Ese es Pero esperen despacito Y vamos haciéndolo por tiempos Acuérdense que Toda la parte de coordinación De los reflejos Y de la parte de coordinación De las manos También tiene un tiempo de cansancio Entonces no lo podemos exceder Porque si no No seríamos efectivos ¿Listo? Vamos a hacerlo durante 10 segunditos O vamos a hacer 10 toques 10 toques y descanso 10 toques y descanso Así a través de la repetición Es que se entrenan los reflejos también Y la velocidad ¿Listos? Va 5 4 3 2 1 Arrancamos 20 Descansamos Descansamos Vamos ahora con la izquierda 20 con la izquierda ¿Listos? 5 4 3 2 1 Arrancan ¡Ay! Soy muy lola ¡Ay! Soy muy salsa Descansan ¿No sienten como pesades? Bueno Yo sí soy muy amotriz Descoordinada con el revés La verdad Con la izquierda Vamos con la derecha de nuevo 5 4 3 2 1 Arrancan Descansan Van a intentar ahora Aumentar La distancia De cuaderno a cuaderno ¿Listo? Para que el tiempo De desplazamiento De movimiento Está más largo Y la coordinación Más Difícil Con la izquierda Con la derecha Empezamos de nuevo 5 4 3 2 1 1 Arrancan Descansan Con la izquierda No con esto así De pena Arrancan Izquierda Descansan Ahora Ahora van a colocar Un cuaderno adelante Un cuaderno atrás Así Adelante y atrás 2 2 Ajá 5 4 3 2 1 Arrancamos Descansan Con la izquierda 5 4 3 2 1 Arrancan Descansan 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 Como ya tenemos la habilidad Entonces Esto se debe Es optimizar el tiempo Para aumentar la velocidad ¿Listos? 5 4 3 2 1 Arrancan Descansan Descansan Vamos con la izquierda 5 4 3 2 1 Arrancan Descansan 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 Ahora miren Cómo le vamos a aumentar La dificultad Esperen yo Primero para que ustedes Me vean bien ¿Dónde está? Chin, chin Listo Entonces Tenemos esto así Con la raqueta El ping pong Con lo que tengan Si no tienen la malla Igual Colocan los dos cuadernitos Tenemos La mano derecha Y la izquierda ¿Dónde está? Ay Dios Santo Pero Creo que suelta Un poquito más Listo Ya los coloco A todos Listo Los veo Equilibrio En un lado Y Y toco Listo Los veo Eso Muy bien Sebastián Ábrele pues Muy bien Paula Muy bien Paula Yo voy a practicar Aca pues Que se hizo carlos No se pierda Carlos Oye Y que Uy Ah Que ven Súper bien Uy Que ven Súper bien Los pelos Con la izquierda Y yo Si se nos fue A ver A ver Si Yo si Se nos fue Vamos Batista Vamos Arranca Ah no Eso es trampa Sebastián Que Tramposo Lo cambiamos A la mano izquierda La bolita Y la raqueta La derecha Se mueve Nos Arrancamos Fuerte los veo Rápido 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 Sebastián Se cae Rápido 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 Esto es Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Sigue 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 Vamos Los veo Los veo Ay a todos Se les quedó pegada A la cámara Se quedaron quietos Siguen Sigue Intentándolo A Sebastián Si lo veo Si lo veo Rápido Llamarla También Al resto Se quedó pegado La cámara ¿Qué habrá Pasado? ¿Qué les habrá Pasado? Está quedado Como raro ¿Verdad? Solamente Están aquí Ahora solamente Está aquí No, pero yo estoy Acabiendo Ah, bueno Ah, bueno No, es que Al resto Ahora sí Qué bien Es que se quedó Así como Listo Yo solamente Estoy viendo Sino que estoy Haciendo Lo acá Así Porque Ok Ahora Sí Ah, ya 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 Miren Es que ahora Con la derecha Van a intentar Hacer Robóticos ¿Sí? Y al mismo tiempo Van a tocar Uy, provee Yo tengo un limón Yo creo que Con eso No puedo Entonces Te toca Pero inténtalo Pero yo traigo Un limón A ver qué pasa Es que sale A comprar un limón Y el limón Está muy grande Y está pesado Entonces Se me dificulta Y el cuartamento Es pesado Entonces No rebota Sino que Pum A ver qué pasa A ver qué pasa No rebota Estos son los Los servicios De medicamentos Que he usado Eso no es Para la vida cotidiana Desarrolla Más conexiones Nefronales Es un Te paso Bueno Inténtenlo Inténtenlo Otra vez El celular Pegado Eso, eso, eso Sebastián Muy bien Muy bien Listo Paramos un segundito Ponen atención Acá todos A la cámara Ojo La retroalimentación De estos ejercicios No solamente Es que Estos ejercicios Sirvan Para Lo que les estaba diciendo Ahorita No solamente Para la parte deportiva Cada vez que nosotros Entrenamos las lateralidades El cerebro Empieza a generar Nuevas conexiones Neuronales Y lo que hace Es buscar Solver Solventar Esa oferta Perdón Esa demanda Del ejercicio Nuevo Que está experimentando El cuerpo Para poder solventar De alguna forma La respuesta Adecuada Y que cada vez Se vuelva Una habilidad Por lo general Nosotros con la izquierda No manejamos Muchas cosas Pero al intentar Manejar Este elemento De la forma Muy alta La izquierda Empieza a desarrollar Un poco más La parte derecha Del cuerpo El cerebro La parte izquierda Empieza a desarrollar Un poco más La parte derecha Del cuerpo Y viceversa La parte del cerebro Derecho Desarrolla Más la izquierda Y así Sucesivamente La parte derecha Del cuerpo Desarrolla El hemisferio Es que me enrede Entonces Estos ejercicios No solamente sirven Para poder desarrollar Motrizmente Algunas habilidades Sino que Tu cerebro También se está Enriquecedo Por ese lado Por el otro lado Todos los ejercicios Que hicimos De pie O de piernas No los hacemos No los hacemos Como decimos Nosotros vulgarmente No los hacemos Sembrados Al piso Porque entonces No tenemos La suficiente reactividad Para poder movernos De un lado al otro Con la suficiente velocidad Vamos a empezar Entonces Hacerlos En los estiramientos En los estiramientos En los estiramientos Que podamos ver Les voy a proponer Entonces Ejercicios En donde Recordar Cómo se hacen Los golpes básicos De la rai Fider A una manera Muy adaptada A nuestra casa La idea era Que No tenemos Los elementos nuevos Y no tenemos Los elementos Pero Podamos Cada vez Que tengamos Un elemento Diferente Podamos Adaptarlo Y lo dominemos Porque si nosotros No dominamos Nuestra raqueta Nuestro pepón Pues no vamos A poder desarrollar Ninguna otra capacidad Comunitativa En este deporte ¿Listos? Vamos a empezar A hacer estos Estiramientos Para Descansar La cinta Y Yo les iré Cuando Cuando nos Saben ¿Vale? Entonces Vamos a poner De pie Todos Vamos a tener Los deditos Al frente Y No dejar El gordito Solito El gordito También juega Como dicen Por ahí Pero No se escondan Yo los quiero Ver todavía Eh Kevin Ciro Carlos Ya nos vamos A despedir Déjense ver ¿Listos? Cambiamos De manita Eso Acuérdense Del gordito No lo dejen Por fuera Eso es Muy bien Ahora hacia abajo Eso es Estira el brazo Kevin Estira el brazo Cambiamos Hacia abajo La otra manita Estirado El brazo Mira Eso es Listo Brazo Por el frente Y adelante Del codo Empujo Hacia el cuerpo Empujamos Cambiamos Cambiamos El brazo Entra el brazo Los deditos Y los llevo Al frente Intentando Llegar Los hombros Hacia adelante Enfocando Nuestro pecho Eso es Ahora arriba Arriba Ahora arriba Estira lo que más puedan Listo Vamos con las piernas Entonces como hoy Utilizamos Tanto los gemelos Miren el ejercicio Vamos a llevar La pierna derecha Adelante La izquierda Atrás Y la pierna Izquierda Que está atrás No se va a levantar El talón del piso Lo van a dejar Lo más estirado Posible Y van a llevar Las manos A su pie Adelantado Que es la derecha Y mantienen ahí Uno Dos Tres Cuatro Sin levantar el talón De atrás Y sin doblar Cinco Seis Sin doblar la rodilla Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta Cambiamos la pierna Pierna izquierda Adelante Atrás La derecha Nos estira La pierna Adelante Se dobra Y tocamos El piso Adelante Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Dince Dieciséis Dieciocho Diecinueve Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintidós Veintinueve Treinta Subimos despacio Ahora vamos por los cuádriceps Agregamos dos El empeine Y Tira Aprovechamos Tener la pierna Y la rodilla 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 Una Dos Tres Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Diecisiete Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta Cambiamos Uno Dos Tres Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta Y descansamos ¿Lista Muchachos? Acérquense A sus Cámaras Y Espérenme a ver Quién Nos fue A María José También Trabajos Agradecerles Primero Por Asistir A La Clase Muchas Muchas Gracias Les Estaré Contando Cuando Tenemos Nuevamente Un Encuentro Y Para Poder Invitar Y Que Sigan Participando De Estos Espacios No Se Les Olvide Bienestar Promocionando Una Cantidad De Espacios Que Son Muy Importantes Para Usted En Para Para Volver A Ver Espero Muchas Gracias Por Participar Cuídense Mucho Que Tengan Buena Tarde Gracias Chao 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 Gracias. 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 Gracias.